Lo que vemos es velarino, es decir, que el sol y las estrellas se mueven, no tiene por qué ser verdad. La compañía Teatrejo es un colectivo de gente corriente, una compañía de teatro amateur, que se forma allá en el año 2000 o así, o sea que vamos con el milenio. O sea, lleva 17 años más o menos funcionando. Y es un colectivo de gente que se dedica a hacer teatro, en todos los montajes los elencos son diferentes, porque la compañía se nutre principalmente de dos afluentes. De la compañía Tuteteatro, que es la compañía de teatro del Instituto de Lies Realejos, cuando los alumnos llevan seis años allí haciendo teatro, pues pueden pasar los mejores y también los más interesados a la compañía Teatrejo. Y el otro afluente al que me refiero es la Escuela Municipal de Teatro. Y por ejemplo, en este montaje de Galileo, hay siete actores que ya estuvieron en anteriores montajes del Teatrejo. Hay dos actores que proceden, es la primera vez que actúan con el Teatrejo, que proceden de la Escuela Municipal de Teatro. Y otros tres que proceden de la Tutoría Técnica de Teatro del Instituto. El todo poderoso, nuestro Dios y Creador. El proyecto este, este último, el proyecto que lleva por título Galileo, pues es la primera vez que el grupo hace una obra por encargo. Es un encargo de la Fundación Orotava Historia de la Ciencia, que nos pidió que hiciéramos algo sobre este científico pisano, para dar a conocer la figura de Galileo a un público, digamos, que no experto o no especializado. Y bueno, lo que hicimos fue escoger 15 estampas del texto original de Bertolt Brecht, es la vida de Galileo Galilei, y banarlas, entre ellas, mediante unos versos que, digamos, que contextualizan cada una de las estampas, y aprender de paso, porque ya digo que somos un grupo de teatro amateur, las claves del teatro épico, ¿no?, que es la clave en la que está hecho el espectáculo. La figura de Galileo, a mí, personalmente, como director del montaje, y creo que lo que más he intentado insuflar a los actores, ¿no?, que los actores entiendan qué es lo que estamos haciendo, es un personaje que a mí me interesa sobre todo porque, a pesar de tener problemas contra los poderes políticos, culturales, religiosos de la época, sin embargo, no es un mártir. O sea, lo que a mí me interesa de Galileo es que no fue mártir. Se opuso, pero no fue mártir. Hay una copia para ti, debajo de ese grupo. Renunciamos a una estética, digamos que arqueológica, no quisimos hacer una obra de época, sino más bien un ejercicio fundamentado en la riqueza del grupo, que es la abundancia actoral, que, por otra parte, es una acción política, que a mí me merece la pena, pues en estos tiempos en que la gente está condenada a hacer muchas cosas individualmente. Es muy difícil encontrar a un colectivo de gente que se dedique a hacer algo, ¿no? Y desde luego el teatro profesional no puede, por lo menos en la España de nuestros días, pagar a 12 actores para un montaje así. Esto hay que hacerlo con actores amateurs, claro. ¿Cómo está la noche? Claro. Muy claro.